¡Jaheida! Desde que era pequeña mi papá me llevaba al circo. Desde entonces me empezó a gustar las contorsiones, los actos aéreos. Y en ese momento me di cuenta que era mi motivo de vida. Así que empecé a entrenar hasta lograrlo. Para mí lo que hago es un arte, porque se mezcla la danza con la música y se involucran sentimientos hacia el público. Ahora en semifinales estoy más nerviosa, porque el reto es mucho mayor. Ya logré poner de pie a los jueces dos veces. Y me la voy a jugar con todo para hacerlo una vez más. ¡Ella es Jaheida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajeida! ¡Jajajajaja! ¡Jajaira! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Entramos con mucho cuidado porque de verdad está muy resbaloso aquí. Ay, sí, caite arriba de ella, ¿no? Hace mucho frío, sí, sí. Clásico. Bien, Jajaira. Jajaira. ¿Cómo te sientes, Jajaira? Está bien cansada. ¿Vareada? Sí. Sí pensé que te ibas a caer encima de nosotros. Cuando usted viniste, dije yo, se va a caer encima de mi pobre Luis y él no va a querer eso. No. A mí no me molestó, a mí la verdad no me molestó que se aventara, pues, lo que no me gustó que se aventara con la cuchilla. Por el frente. Exacto. Qué miedo. No, pero lo tenía calculado. Fríamente. ¿Querés decir, Jajaira, que si me siento aquí y si te puedes aventar de vuelta y si me siento aquí, ¿me puedes dar un beso en el cachete? Tal vez sí. Mira, si pasa la final, ahorita no. No, ahorita. ¿Se puede? ¿En serio? Sí. ¿Con el gato? ¿En dónde me pongo? Sí, aquí, ponte. Aquí. Tati, la vuelta por acá y aplasta, Tati. Ay, siéntate aquí. Súbete por aquí. Siéntate aquí, pon tus patitas aquí. Aquí viene el aro ya, por favor. No, fuera yo el que me subiera porque Lolo me vean de haber bajado. No, porque Lolo se rompió en un cheto. Lolo, tráeme su brillo ahí. Bájese. No, eso va a rasurar, carnala. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me quedo quieto nomás? Mi pase ya lo tienes, ¿eh? Venga, 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 mi Luis. Este es el bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No le corran! Ahí lo trae pintado. Ahí lo trae pintado, chaval. ¡Wow, wow, wow, wow! Mi pase ya lo tuve. ¡Ahora yo, ahora yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya ven cómo fue con mí! ¡Wow! Lo del beso no hacía falta, pero no podía dejar pasar la oportunidad. La verdad, no lo pude dejar pasar. Eres una mujer hermosa, pero mucho más tu talento. Más hermoso tu talento, la verdad. Te felicito. Pepe Garza, muy bonito regalo para todos los sentidos. Mucha disciplina, extraordinaria belleza y pues yo orgulloso de ser tu paisano. Mucha suerte con todos los votos. Muchas gracias a los cuatro. Gracias. Bienvenida, Yajaira. Oye, Yajaira, si pasas a la final, ¿qué nos tendrías preparados para la final? Aún no lo sé. Colgada de la lámpara. Más peligroso todavía. Tiene que ser más peligroso. ¿Otro beso? Para que Amarita a la final tiene que ser más peligroso. Ahí está.